Hola papás, yo soy de Club Semilla y les quiero mostrar todo lo que pasa en Club Semilla. Los maestros oran por nosotros a la 1.30. Tráeme a la 1.45 para que a las 2 tú alabes al Señor. Hagamos un tour. Bueno, como ven, esta puerta nada más es de salida, no es para entrada. Esta puerta, por la seguridad de sus niños, está cerrada. Por acá tiene que ir. Recuerda que tengo que traer mi biblia. Bueno, y aquí están los cuneros, desde cuneros hasta 5 años. Y por acá vamos a ir de primero de primaria a quinto de primaria. Por esta puerta, aquí se van a ir a los salones. No olvides hacer el de vocilar conmigo. Estacionamiento de preferencia. Llámame al salón, que me tocas según mi grado escolar. Para que entres por esta puerta, registra a tus niños. Muy buenas tardes, aquí estamos recibiendo a sus niños. ¿Me podría dar su nombre y el nombre de su niño para darle su número, por favor? Aquí tiene. Nos gusta mucho alabar a Dios. Buenas tardes, bienvenidos a Semilla. Ven a registrar a sus niños. Denme su nombre, por favor. Y aquí lo ponemos, y tenga su numerito. A veces tenemos personajes que nos visitan. Y nos enseñan la palabra de Dios. ¿Quién le había venido de dónde? Converte a Dios. Llévame a Club Semilla porque me gusta aprender. Papi, necesitamos más maestros. Inscríbete en este ministerio. Nuestros maestros preparan muy bien su clase. No olvides recogerme en el Fellowship Hall. Me gusta Club Semilla. Escucha Club Semilla. Vamos a ver. CC por Antarctica Films Argentina